La policía detuvo a una pareja por presunta posesión de un arma de fuego en el sector de la bahía en pleno centro de Guayaquil. De acuerdo a las investigaciones preliminares, el detenido habría mostrado un revólver a un ciudadano por supuestamente piropiar a su novia. Una pareja llegaba hasta Fiscalía debido a un fuerte impase que se generó con una tercera persona. En el sector céntrico de Guayaquil, el detenido fue trasladado hasta el lugar debido a que en su interior portaba un arma de fuego, motivo suficiente para ser aprehendido por agentes policiales. Me han presentado un caso de un ciudadano que ha andado con un arma y que indica la novia que sacó el arma para defenderla porque la estaban piropiando por la bahía. De ahí que el sospechoso quedó entre las autoridades para la indagación necesaria. Y sabemos bien que portar un arma sin permiso es un delito, el mismo que está sancionado con una prisión de tres a cinco años. La pareja del detenido pedía en medio de lágrimas la liberación del sujeto. Sin embargo, las autoridades se enfocaban en determinar de dónde es la procedencia del arma de fuego. Sabemos bien que el portar un arma es algo personal. Entonces la persona que carga el arma se hace responsable de la misma. Es ella que portaba y por lo tanto es ella, aquella persona, la que debe estar detenida. Informó Julio César Saona.